Bueno, luego de un saludo a todos los participantes presentes, los que nos ven por video, algunos de ellos hoy me informaron que nos siguen siempre en el video y por situaciones de labores, trabajo, fundamentalmente no nos han podido seguir. Pues bien, vamos a trabajar en esta parte inicial de este video, lo que llamé posibles acciones de mejoramiento, pero tal vez no sea muy adecuado el nombre, sino que vamos a mencionar algunas situaciones que podemos abordar cuando no se satisfacen algunas de las hipótesis. Estas, alguno de estos primeras diapositivas fueron tomadas del manual del mismo software Amos, que nos menciona una de estas diapositivas, la primera. La prueba de hipótesis estadística puede ser una herramienta pobre para elegir un modelo. Eso nos lo dice George Koch en el 67, debemos que él es uno de los pioneros en el tema del SEM y del software de Israel. Les mencionan acá que dicho autor discutió este asunto en el contexto del análisis factorial, o sea, el tema de las pruebas de hipótesis que puede ser pobre, según este comentario, pero insisto en el tema del análisis factorial. Ahora, no lo dijo en otro ámbito donde también se pueden trabajar las hipótesis, que de hecho ya están en el ojo del huracán hace días. ¿Qué tengo sombreado más? Es un punto de vista ampliamente aceptado que un modelo puede ser sólo una aproximación en el mejor de los casos. ¿Cuál modelo? El que nosotros partimos de una teoría y sigue diciendo y que afortunadamente un modelo puede ser útil sin ser verdadero. A ver, de hecho, yo lo he mencionado o lo he dado a entender en el sentido de que cuando partimos de una teoría donde nos están invitando a relacionar unas variables, nos mencionan cuáles son esas variables. Incluso a veces el mismo instrumento, otras veces no, pero bueno, asumamos que nos plantean sólo el esquema de qué variables están relacionadas. Yo trabajaba estos días el tema de la cultura organizacional, donde nos habla que una de las relaciones fuertes que influye ahí es el tema de la innovación, pero la innovación tiene diversos tipos, como la cultura organizacional tiene también diversos. Por lo tanto, de ahí ya partimos de que puede ser difícil que de entrada nos vea un modelo bien. ¿Por qué quiere decir que de entrada? Porque hay múltiples tipos de innovación, tipos de cultura organizacional y obviamente habrían muchas formas de medirse, incluso la redacción de los ítems. Ahora, si esa relación que nos dijesen no nos satisface estadísticamente hablando, o sea, se rechaza alguna de las hipótesis o todas o parte. Pues eso, lo que se está mencionando acá también es que puede ser útil. Para mí es útil, porque de todas maneras el hallazgo ya diría lo contrario. Otra situación que yo siempre he recabado es las poblaciones donde se pueden, donde surgen los modelos, probablemente no tienen que ser la misma donde estamos aplicando el instrumento, ni el país, tal vez los grupos de edad, las condiciones, el contexto donde se realice. Ahora, en un mismo país hay diversidad tremenda de cultura, idiosincrasia. Todo eso hay que considerar. Por lo tanto, si en un momento dado el modelo no nos satisface en los presupuestados según los teóricos o según los estudiosos, los modelos ya muy específicos, etcétera, pues hay que mirarlo, digamos, desde otro punto de vista también. Siempre y cuando se haya realizado todo el proceso de la investigación adecuado, porque eso no se puede perder, que se haya presentado un tamaño de muestra bien, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dicen más en el manual? Que de hecho yo lo he de alguna forma comprobado, y es que el rechazo de un modelo por motivos puramente estadísticos no es necesariamente una condena, así es la traducción. Ya de eso lo que acabo de mencionar, hay muchos factores que tendríamos que revisar o mejor considerar en un modelo. En otra oportunidad se hizo el comentario de que después de ya partir de ese modelo, en una etapa posterior en la investigación, puede ser difícil sustentar un cambio de relaciones. Claro que puede ser difícil, pero también es factible, y eso dependerá de ese dominio y de esa exhaustividad en el cual abordemos nuestro marco teórico y los diferentes teóricos del tema en cuestión. Si hablamos de la cultura organizacional, si hablamos de las habilidades directivas o administrativas, pues entonces seguramente hay varios modelos, varios estudiosos con diferentes enfoques. Pues el investigador tendrá que mirar, si bien arranca de una base, tener esa posibilidad de permitirse visualizar posibles relaciones o mezcla de esos posibles modelos que nos plantea. Entonces ahí hay una situación a reflexionar. Puede empezar de cero para idear otro modelo, para sustituir al rechazado. Es un planteamiento. También eso se habló en otro momento también de estas charlas. Yo no diría que empezar de cero necesariamente, pero si fuese un caso extremo, bueno, habría que pensarlo. Puede intentar modificar el modelo rechazado de maneras pequeñas para que se ajuste mejor a los datos. Esta estrategia de intentar modificar el modelo de maneras pequeñas, eso es traducción del inglés. Yo lo entendería aquí más, tratando de ser más explícito, haciendo cambios mínimos e ir ensayando. ¿Por qué no? Si fuese en lo estadístico nomás nos iríamos con la modificación de índices. Pero no es hacer los cambios varios de una vez, por decir algo, juntar varias correlaciones sugeridas o eliminar varios ítems a la vez. Porque cada cambio va a originarnos unos nuevos coeficientes y por ende es mejor irnos de a paso. Es una sugerencia planteada en ese punto. ¿Qué más nos plantean? La forma más natural de modificar un modelo para que encaje mejor es relajar algunos de los supuestos. Cuando hablamos de relajar algunos de los supuestos, hay que tener en mente no solo en los supuestos de la normalidad multivariante en algunos de los casos, sino también en la no correlación de algunas variables que probablemente, luego de las sugerencias de los mismos software, por un lado, nos invitan a hacer esas correlaciones que no estaban planteadas inicialmente. Pero siempre habrá que mirar la pertinencia, valga decir, un tipo de innovación, innovación tecnológica, en fin, si será que tenga la, esté correlacionada con la innovación, bueno, de algún otro, de las TIC. Entonces es mirar esas factibilidades. Entonces, ahí hay otras posibilidades que se abren. No siempre ser, pues, como tan cerraditos a los primer modelos inicial. Si no satisface, no diría muy bien, pero si no, hay que estar abiertos a esas opciones y tratar de buscar esa justificación. Pero cuando yo digo tratar de buscar, no es inventándola, obviamente, sino que tenga su razonamiento y que sea defendible, claro está. Ahí lo mencionan, hay que tener cuidado al relajar las suposiciones de un modelo que no se convierta en un modelo no identificado, porque ahí no tendríamos solución y es peor ya la situación. Veamos este otro diapositiva donde nos dicen que un modelo puede ser cualquiera, lo llamamos A, no obliga a que ningún parámetro sea igual a otros, pero si tales restricciones estuvieran presentes podría considerarse, considerar eliminarlas en la esperanza de obtener un mejor ajuste. Este punto lo destaco también porque vamos a trabajar en video posterior como podemos igualar parámetros, o parámetros en general, ¿cierto? O sea que uno podría pensar que una varianza de una variable X la igualemos a una varianza de otra variable y eso nos va a mejorar el modelo. Entonces hay que buscarle, digamos, diversas posibilidades, pero una de ellas es el tema de restricciones y otras es el de colocar o igualar en algún momento coeficientes. Si hacemos ese detalle de igualar coeficientes, el tema de los grados de libertad va a ser mejor y los indicadores nos van a satisfacerlo. En términos, en conclusión, el modelo va a ser más manejable o más adecuado en cuanto al ajuste. Vamos a parar acá.